Gobernador, ¿qué lectura se hace de las elecciones? No, ya hablo de las elecciones, ya hablamos demasiado, así que mi responsabilidad ahora es estar gobernando la provincia y esforzándome para que el progreso llegue a cada rincón y a cada familia. Gobernador, ¿novedades sobre el camino de la costa? ¿Se corría algún rumor por ahí que se podía parar la obra? Si la obra arrancó ahora, viene 100 puntos, los dos tramos, tanto el de Alpa Corral como Río de los Sauces y ahora arrancó el de Río de los Sauces, Las Caleras, lo que pasa es que hubo dificultades con la empresa que había ganado el tramo Río de los Sauces, Las Caleras, entonces hubo que hacer los pasos legales adecuados para poder licitarlo nuevamente, ya se licitó, está adjudicado y ya empezó la empresa adjudicataria a hacer la obra. Yo estimo que el primer semestre del año 2023 ya va a estar totalmente completado el camino de la costa, o sea, vamos a tener unidos la Sierra del Sur, desde allá de Alpa Corral hasta lo que es todo el Valle de Calamuchita y después como sigue por atrás de lo que es Villa General de Verano, se une también con lo que va a Punilla en el asfalto San Clemente y la finalización de lo que fue el camino de la Salta Cumbre que hicimos hace un par de años, se va a poder unir también con el Valle de Tras la Sierra. Y es importante esto para mí porque el turismo es una economía regional cordobesa, son 160.000 cordobeses que trabajan en el sector turismo. Y la característica de quien viene a Córdoba es, además de la amabilidad de los cordobeses, que por eso vuelven, porque si uno, como los cordobeses tratamos bien, vuelven, la característica es de que es un turismo que se ubica en un lado y da vuelta por la Sierra de Córdoba. Entonces nosotros tenemos que siempre tener la conectividad en pavimento para hacerle más cómodo ese poder dar vuelta. Y por eso es importante que se acabe el pavimento de todas estas rutas que nos permiten hacer diversos circuitos turísticos. Y por eso Córdoba es el principal destino turístico de nuestra Argentina, por esto de que nunca nos quedamos quietos porque sabemos que el progreso no cansa y siempre vamos por más. O sea, ahora, fíjense, acá en Amboy, acá vamos a llegar con el gas natural, que muchos decían, vamos a llegar con el gas natural, van a gastar 115 millones de pesos para llegar a la localidad tan chica. No, 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 vamos a gastar lo que haga falta porque es un derecho de la gente. Y ahora vamos por el agua potable que está teniendo problemas Amboy y Villa Mancay con el agua potable y es una inversión de 110 millones de pesos. Cuando termina el proyecto me dicen los técnicos, son 110 millones. Le digo, no importa, salga lo que salga, no importa cuánto habitante hay en cada localidad, lo que importa es que son cordobeses que precisan agua potable, que para nosotros el agua potable es un derecho humano fundamental y hay que hacer la inversión que haga falta para garantizarse. ¿Es que van por el estado? ¿Para el acueducto con Coronda? Estamos trabajando, en el mes de diciembre vienen técnicos del fondo Kuwaiti que va a financiar la primera etapa y una vez que terminen la misión los técnicos Kuwaiti ya seguramente podremos llamar a licitación la primera etapa que va a incluirse la planta de tratamiento, la planta de potabilización en Coronda y algunos kilómetros más y así iremos, ¿no? Pero lo importante para Córdoba, que no es una provincia que no sobre el agua en Córdoba, no es una provincia que se caracteriza por tener mucha agua, es una provincia que el agua que tenemos depende de lo que llueve en los macizos serranos y por la actitud visionaria que tuvieron los gobernantes de inicio del siglo pasado, hicieron los diversos diques que nos permitió almacenar el agua. Pero cuando usted se corre hacia el este de la provincia de Córdoba, del cordón serrano, unos 100, 100 y pocos kilómetros, ya pasa a ser con arsénico el agua. Y cuando termina al sur del río Cuarto, también unos pocos kilómetros, ya el agua tiene arsénico. O sea, no es que tengamos mucha agua ni que tengamos agua tan buena. Entonces, lo que nos va a garantizar en los próximos 50 años que no falte agua potable, es traer el río Paraná a nuestra Córdoba. Por eso, mi empeño es que se haga el acueducto de Coronda a San Francisco. ¿Por qué el empeño? Porque una vez que ya está el río Paraná en nuestra provincia, ya después nosotros podemos venir de San Francisco hacia la gran metrópole, que es el gran Córdoba, pero ya tenemos el agua aquí en Córdoba. Y esto nos va a permitir enfrentar las décadas que vienen en este siglo sin que nos falte agua. Gobernador recién habló de la ampliación de la ruta 23 del camino a la costa. ¿Va a haber anuncio en algún momento para el tramo que falta para terminar el Perilago Calamuchitano, la Cruz, Quillinzo y Amancay, que termina acá? Paso a paso, como dijo, no estás a merda. Paso a paso, vamos, uno va terminando una obra y va por otra. No, hablando simplemente de obras viales, el trayecto alternativo para descomprimir la ruta 5, ¿cómo avanza todo ese proceso? Ahora estamos visitando ya lo que para mí es el primer tramo, que ya está listo y que es donde tal vez se presenta más dificultades, que es el de Villa Ciudad de América hasta La Serranita. Ahí comenzamos con este y seguramente antes que finalice este año vamos a continuar con la otra parte, porque cuando uno ve la ruta 5, el tramo de La Serranita a Villa Ciudad de América es hacer la otra vía al lado y esto es necesario hacerlo y lo podemos hacer rápidamente. Yo espero que estemos empezando en los próximos tres meses porque ya se haya llamado a visitar y después sale, va por otro camino alternativo, no va por la actual ruta 5 y va a terminar saliendo, si conocen por haber una referencia, allá antes de llegar a Altagracia, viniendo desde la ciudad de Córdoba, donde está la fábrica de Oreste Berta, pero ahí hay una rotonda y va a terminar saliendo y esto va a permitir que la ruta 5, que ya es una sola continuidad de vivienda, desde casi Altagracia hasta llegar a La Serranita, pueda quedar como un camino para que lo usen los vecinos, los turistas que estén en esa región, pero necesitamos tener una vía más rápida que la ruta 5. Para mí eso es fundamental para el Valle de Parabachasca y para el Valle de Calamuchita. ¿Algún replanteo, alguna oposición de algunos vecinos de esos sectores? Todos apoyaron, todos apoyaron, ya se hicieron todos los trámites legales como corresponde, todos los intendentes apoyaron.